Los vuelos entre Guatemala y El Salvador principian a ser domésticos, es decir, vamos a bajar la cantidad de impuestos entre ambos países para el apago del viaje, ya no va a haber la necesidad de sacar pasaporte, una persona va a poder llegar unos minutos antes con su DPI, pasar seguridad y se acabó el problema, vamos a tener un lugar destinado efectivamente para los vuelos nacionales que incluyen la ida a El Salvador y estaríamos esperando que podamos hacer lo mismo con Honduras, con quienes ya se está avanzando las pláticas para que podamos tener en el Triángulo Norte todo el movimiento de personas con cielos abiertos. Eso implica que, por ejemplo, los visitantes que vayan a Petén pueden ir a Copán, como que si fuera un vuelo interno y no un vuelo internacional, vuelos directos, y no tener que hacer Copán-Guatemala-Guatemala-Petén o Petén-Guatemala-Guatemala-Copán, sino que puedan haber vuelos directos, que podamos irnos a Roatán directamente, en fin. Los beneficios para el turismo son múltiples, son variados y hoy es el primer paso de varios que queremos dar y estamos promoviendo en el área centroamericana, que es la desaparición de las fronteras para las personas y para las mercancías. El libre tránsito de mercancías y de personas en Centroamérica debería ser una realidad para que podamos manejarnos y poder mejorar el comercio y ver la cara más satisfecha a mi ministro de Economía, mejorando las posibilidades del comercio intrarregional, que es tan importante para nuestro país.